Ayuntamiento de Monterrey 2012-2015 Para beneficio de cientos de jóvenes que practican el fútbol en un campo abierto, ubicado en la colonia Altamira, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología llevó hoy el programa de arborización Monterrey Verde hasta este punto del sur de la ciudad. Acompañada del secretario de Obras Públicas Alberto Medrano y de vecinos de este sector, la titular de la CEDUE Regia, Brenda Sánchez, inició con la plantación de encinos en el campo ubicado en el cruce de las calles Santos Cantusalinas y Pípila. En entrevista, Brenda Sánchez dio a conocer que con esta acción se da respuesta a la petición de los vecinos de esta colonia, quienes se acercaron a la administración para solicitar el programa de arborización. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ha llevado el programa Monterrey Verde a todos los puntos cardinales de la ciudad, logrando plantar en poco más de ocho meses 4.266 árboles que permitirán tener un aire más limpio. Quienes dicen que este programa se ha implementado en su comunidad pueden marcar al teléfono 5102 6912.